Hola, yo soy Milena Rolón y voy a hablarte sobre los delitos informáticos. ¿Qué son los delitos informáticos? Son acciones ilegales que se realizan en entornos digitales a través del internet. Estas acciones están dirigidas a lesionar la integridad, disposición y confiabilidad de datos. Como sabemos, hoy en día prácticamente toda nuestra vida está expuesta en el internet y fácilmente se nos pueden presentar los llamados hackers para aprovecharse de la más mínima inseguridad de nuestro sistema informático y así poder acceder a toda nuestra información privada y confidencial. Se pueden considerar delitos informáticos desde el momento en que se accede a información personal, se interceptan llamadas telefónicas y se alteran datos personales. Algunas de las técnicas que utilizan los hackers para acceder a tu información personal pueden ser el click hacking, que es una técnica maliciosa para engañar a usuarios de internet con el fin de que revelen información confidencial o tomar control de su ordenador cuando hacen click en páginas web aparentemente inocentes. El phishing se refiere al envío de correos electrónicos que tienen apariencia de proceder de fuentes de confianza como bancos y compañías. Como existen estas técnicas para acceder a tu información personal, también hay otras como el software marició, el virus troyano y muchos más. Por eso te recomiendo prestar atención a los ataques de suplantación de identidad, proteger tus datos, administrar los riesgos de internet de las cosas y mantener el sistema operativo actualizado.